Por la blanda arena que el hambre va Su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de penas mudas llegó hasta el agua que fue un par Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Y dolores viejos cayó tu voz para recostarte La carta arrollada en el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar Las caracolas Te vas a fusilar con tu soledad Que a tu amas nuevos fuiste a buscar una voz antigua de viento Y de sal Te requiebro el alma Y la estás llevando Y te vas Hacia allá como en sueños Dormida alfonsina Vestida Te mando Vestida 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 El agua van a jugar pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma la noticia en paz Y si llama a él no le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él no le digas nunca que estoy Dile que me he ido Te vas Alfonsina con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal Te requiere el alma y la está llevando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida, fucina, vestida de mal Dormida, fucina, vestida de mal